Hola a todos, soy MyCaptainX. Concluyamos el último nivel de búsqueda del segundo mundo. Acción. Revisemos el Atlas. Tenemos que recoger 500 gemas y recuperar 6 huevos. El primero nos lo darán por despejar el camino de los pandas. Hablemos con el panda de allá a ver qué nos dice. ¡Pyro! Los Rhinox nos ha harassado todo el día. Los trabajadores no han podido harvorear el bambú que necesitan para el Whirligig para llevarte a la noche. Hemos intentado pedirles que se quede, pero no hay razón con ellos. Lin Lin. Grábate esto en la cabeza. Hay enemigos que jamás entenderán con palabras. En ese caso tendrás que acabar con ellos. Los Rhinox que nos lanzan cohetes se pueden embestir o quemar. En mi caso prefiero quemarlos porque es más divertido ver cómo salen volando como si fueran cohetes. Los bisontes se pueden quemar o embestir, pero los Rhinox de las sombrillas solo se pueden quemar debido a su tamaño. Si ayudamos a los pandas nos irán dando acceso a más partes de este nivel. ¡Suscríbete! 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 Dwight salió bastante chillón. Ahora acabemos con el resto de los enemigos. ¡Suscríbete! ¡No, no! Ahí les va un pequeño consejo. Podemos acercarnos con mucho cuidado. Si lo hacemos bien no debemos sufrir daño alguno aunque nos ataquen con la sombrilla. Esto es útil cuando no contamos con mucha distancia para atacar. Ahora les mostraré un premio que se ve una vez en la vida. Bueno, en realidad solo se ha visto una vez en cada una de las aventuras de Spyro. Bien, ¿no se los dije? ¿Quién les va a estar regalando 4 vidas así como así? Un pequeño premio que recibimos por romper una pared agrietada. Insisto que no tengo nada en contra de ellas. ¡Suscríbete al canal! Si que son sádicos. Cuando hago explotar a esos Rhinox hasta tiembla la pantalla. Un clásico de caricaturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡El escape bridge! ¿Por qué no pensé un poco más rápido? ¡Lo abriré de pronto! A todos los exploradores. Aquí no hay Yeti, y nunca lo hubo. Que ustedes sepan, era solo un mito. La hechicera. ¿Alguien le cree? Yo no. Este es el tercer personaje rebelde que debemos rescatar. Como ya se habrán dado cuenta, por ahora no podremos completar este nivel al 100%. Ah, los misteriosos jarrones del signo de interrogación. Estos los vimos algunas veces en la aventura anterior. Ya lo saben. Si rompemos todos estos jarrones obtendremos más gemas. Luego nos desharemos de esa peste llamada ladrón. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, vamos por ese ladrón inmundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah caray! Una de dos. O este ladrón corre más rápido que Usain Bolt, o Spyro ha perdido condición. Alcanzar a este ladrón es algo difícil, pero no imposible. Saltar un pedazo en el puente de emergencia nos da ventaja, pero tengan cuidado de no cerrarse demasiado, o el ladrón podría cambiar de sentido súbitamente. No quería hacerlo, pero tendré que rostizar al ladrón. Saltar un pedazo en el puente de emergencia nos da ventaja. ¡Suscríbete al canal! Peewee, ese nombre me suena, pero no logro acordarme por qué. Bueno, vayamos por otro desafío. Que bien, ahora volveremos a utilizar el poder de la superflama. ¿Quemar a todos los Rhinox? Pues claro. Eh, suena muy difícil para mí. ¿En qué consiste este desafío? El bote se moverá automáticamente por el agua. Con las direccionales controlaremos la mira, y dispararemos la superflama con el botón círculo. Tenemos que acabar con todos los Rhinox de sombrilla tan pronto como podamos. Si dejamos que los Rhinox derriben a algún panda tendremos que volver a empezar. ¡Gracias! 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 Revisemos el atlas. Como ya lo dije antes, este nivel no podrá concluirse al 100% por ahora Sin embargo, podemos irnos tranquilos y encontramos 311 gemas y 5 huevos Regresemos a casa Ese sonido, caramba Si quieren enfrentarse al segundo jefe ya lo pueden hacer Antes del combate iré a la entrada del siguiente mundo de vuelo Bien, ya concluimos todos los niveles de búsqueda del segundo mundo Los 5 personajes requeridos para el molinete están a nuestra disposición Ya tenemos acceso al siguiente secuaz de la hechicera, pero aún no lo conocemos Antes de la batalla iremos a dar un recorrido por el segundo nivel de vuelo ¿Qué tendrá de diferente respecto al anterior? ¿Para qué son esas estrellas rojas en el aire? En el siguiente vídeo iremos dando las respuestas a esas preguntas Dudas o comentarios, escriban Espero que les haya gustado, nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.